Dos iniciativas donde al final para lo que están diseñadas y el objeto es animar ante esa desesperación, si me permiten la expresión, para que los cartageneros se animen, para que los cartageneros también conozcan mucho más la milla, que no solamente sea cuando baja por la autovía esa gran valla, que no la quitéis porque es lo que os da vida también, y os permite también poneros también en conocimiento de muchos cartageneros, pero que vayan a comprar a esos establecimientos porque también es una de las asociaciones con más asociados comerciantes y también va a ser uno de los pilares importantes a la hora de trabajar de forma conjunta en todo el plan de dinamización del comercio que tanta falta hace al Ayuntamiento de Cartagena. Centrándonos en lo que esta mañana nos ocupa, la presentación de esas dos interesantes iniciativas. La primera de ellas se denomina Con la milla te toca seguro. ¿Qué es esa iniciativa? Pues en esa iniciativa lo que se va a hacer es que los décimos que no resulten premiados de la lotería de Navidad van a poder ser canjeados por descuentos de entre el 5 y el 25% del precio en diversos artículos. La verdad que es una muy buena iniciativa y quién no va a comprar, aunque sea un décimo de Navidad. Por tanto, que todos esos cartageneros y cartageneras que compren un décimo de Navidad, que si no toca lo que tienen que hacer es ir al Centro Comercial La Milla. ¿Cuál es la segunda iniciativa que esta asociación va a llevar a cabo? Pues se va a centrar, que es muy atractivo también, de verdad, insisto, daros la enhorabuena porque os lo habéis currado y habéis sido muy ingeniosos, y es esa toma de selfie que los clientes se van a hacer con un gorro verde, este gorro verde promocional de La Milla, lo subirán al Facebook y entre todos se va a sortear un bono en metálico, ojo, de 100 euros. ¿Vale? Por tanto, la verdad que habéis sabido tocar en el corazón de estas fiestas navideñas. Un décimo y un selfie. ¿Quién no compra en estas épocas un décimo de Navidad o quiénes de nosotros, de los que estamos aquí, no se echa alguna vez un selfie? En definitiva, aplaudir estas iniciativas, contar con el Ayuntamiento de Cartagena para los preparativos, la coordinación o cualquier cuestión de tipo técnico que sea susceptible de solventar, y recordaros que desde la Concejalía de Comercio vamos a seguir apoyando de forma decidida al pequeño comercio, al comercio tradicional, con actuaciones como estas, donde sean también estratégicas y sirvan para llevar a cabo de verdad ese impulso que necesita el pequeño comercio tradicional como el que representáis, y animar a los cartageneros a que en estas fechas ya tan cercanas de la Navidad, donde tenemos nuestras calles ya iluminadas, donde ya se respira el espíritu navideño, que sigan comprando en nuestro pequeño comercio, en el comercio tradicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!